autoestima cuando pensamos en términos de autoestima es común pensar en aspectos internos únicamente en sensaciones y emociones pero la autoestima se fundamenta en otros dos aspectos la autoimagen y el autoconcepto la autoimagen se refiere a la imagen mental que tenemos sobre nosotros mismos es una especie de fotografía mental sobre cómo nos vemos y la percepción que tenemos con respecto a nuestra persona donde comparamos nuestro yo real con un yo ideal si nuestro yo real dista mucho del yo ideal es decir de quien realmente deseamos ser muy probablemente aparecerá la frustración por no gustarnos a nosotros mismos entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de crear una imagen de nosotros que no corresponda con la realidad el autoconcepto es todo aquello que pensamos sobre nosotros mismos y cómo nos describimos esta idea también puede coincidir o no con la idea que los demás tienen de nosotros incluso puede coincidir o no con la realidad pues es una construcción inadvertida como resultado de nuestra experiencia con el medio social así entonces la autoestima inicia desde nuestra infancia intermedia y puede definirse como el resultado emocional que surge a través de las experiencias vividas el aprendizaje y de todo aquello que pensamos sobre nosotros mismos con un juicio de valor que influye en nuestro actuar y en cómo nos relacionamos con los demás y es que nada en nuestra manera de pensar sentir de decidir y actuar escapa de la influencia de la autoestima la cual no surge de evaluarnos positivamente en cada situación sino de observarnos con objetividad y sobre todo de estimar y aceptar quienes somos la autoestima se manifiesta de forma cambiante en función de nuestra situación vital y nuestras circunstancias y se va modificando a lo largo de nuestra vida sin embargo observar cómo influye la autoestima en la vida cotidiana suele ser de mucha ayuda para mejorarla pues reflexionar las ideas inculcadas o aprendidas respecto a nuestro valor es clave en nuestra relación con los demás pues cada quien admite la cantidad de amor o de maltrato que siente merecer hablar entonces de autoestima alta o positiva es referirse a la autoconfianza de las personas que conocen y aceptan sus valores y que al mismo tiempo son capaces de reconocer sus equívocos también son personas capaces de disfrutar y alegrarse de su propia existencia aceptándose completamente todo ello a pesar de los miedos a vencer y de conquistar los malos hábitos experimentando así todo tipo de emociones por las que naturalmente pasamos los seres humanos pero sin culpa cuando nos referimos a la autoestima baja o equivocada hablamos de personas que se mantienen en un perpetuo estado de insatisfacción disminuyendo todo lo que hacen o reciben se muestran hostiles ante quienes los cuestionan y se resienten con facilidad suelen estar a la defensiva y se culpan constantemente por sus errores buscando siempre la perfección además de tratar de complacer a las personas por encima de sus propias necesidades con tal de recibir aprobación incapaces de negarse a nada y decidir con asertividad algunos consejos simples para atender la autoestima son evitar la comparación entender que cada quien hace lo que puede de acuerdo a sus circunstancias proponerte metas alcanzables preferentemente a corto y mediano plazo tomando en cuenta tus virtudes e imperfecciones pero sin minimizarlas hacer las pases con el pasado y los errores cometidos con los daños recibidos o con lo perdido es indispensable dejar ir para poder vivir en plenitud nuestro presente defender lo propio y no ceder a las peticiones ajenas que contradigan lo que deseamos o queremos ni renunciar a lo que buscamos por simplemente recibir aprobación ajena pues la propia es la más importante tú eres un ser único y maravilloso que merece ser querido y quererse a sí mismo sin miedos sin máscaras o papeles que no te corresponden confía en que la magia del universo infinito te dotará de todo aquello que requieres para generar confianza valor y preservar todo lo bueno que hay en ti cuida tu autoestima si te gustó el tema te invito a darle like al vídeo y suscribirte al canal no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones también puedes seguirnos en nuestra página de instagram